Hola a todos y a todas, hoy voy a estar tocando Long Long Ago y a todas, hoy voy a estar tocando Long Ago Long Long Ago es una pieza súper importante y una de las razones es porque es la primera vez que vamos a tocar en nuestra cuerda re vamos a tocar con un dedo en la cuerda re, esta nota se llama mi ¿Cómo vamos a practicar esto? vamos a coger la nota que va justo antes de ese mi el mi y la nota que va justo después de ese mi que son un si, el mi y re uno, uno y tres vamos a practicar con diferentes ritmos primero con mariposa abuela semi corcheas corcheas negras como está escrito ahora y ahora podemos tocar el pasaje completo es muy importante un truquito cuando lleguemos a ese momento que tenemos que movernos hacia la cuerda re vamos a tratar de no levantar el dedo mucho no vamos a hacer un brinco bien grande vamos vamos es como si fuéramos a rodarnos un poquito hacia la cuerda re voy a tocar el pasaje una última vez así que espero que esto les ayude para practicar este pasaje de long long ago a la cuerda reino cuando llegue a hacer un triste de contigo un cambio elite muchos calor aquí